¿Estamos todos preparados? Hoy es 5 de julio. Buenas noches. Hoy es miércoles 5 de julio, 2023. 50 años de nuestra facultad. Somos la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra querida Económicas Lomas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, cátedra de marketing. Y estamos en algo que es muy especial. Sobre todo para mí tiene un significado muy grande, porque estamos presenciando un caso, el de la empresa Jane Jones, pero que no es una empresa más. Es una persona que aprecio mucho, que he tenido el honor, no me voy a poner en profesor, pero el honor de que sea alumno. Es mi querido Juan Forlano, y realmente tiene un mérito enorme en el desarrollo de su empresa. Saben cómo yo quiero y aprecio a los empresarios, y Maxime si es una persona que hemos compartido aula. Por lo tanto, realmente pensamos en que esto era algo muy, un lindo aprendizaje para todos ustedes, para todos los miembros de la cátedra, alumnos, docentes, obviamente me incluyo, y por sobre todo una linda inspiración para desarrollar proyectos. Así que bueno, vamos a ver el feedback, vamos a ver y escuchar el feedback de cada uno de los participantes, de en 15 segundos, qué te dejó esta experiencia de haber tenido y vivido, en vivo y en directo, como Juan Forlano nos comentó, cómo desarrolló esta maravillosa empresa que es Jane Jones. Bueno, Gabriel, qué mejor forma entonces de que cada uno de los alumnos nos comparta cómo fue la experiencia. Empezamos con Flor. Bueno, fue una experiencia muy interesante poder conocer todo el recorrido de Juan, y te inspira a emprender y a trabajar siempre con PIS. Gracias, Flor. Franco. Bueno, es una experiencia muy interesante ver cómo nace una empresa y cómo puede volverse competitiva incluso en el contexto argentino. Bárbaro, gracias. Aír. Lo que me gustó del caso es ver cómo se puede relacionar el mundo de los negocios con el mundo de la pasión. Gracias, Nair. Diana. Bueno, yo como aprendizaje me llevo el haber visto nacer una marca, a través de obviamente de los comentarios de Juan, creo que venimos viendo un poco el marketing corporativo y hoy lo estamos viendo directamente desde la cocina y de hecho literal cómo empezó él y como inspiración me llevo el auditorio de él de haber arrancado de cero. Muchas gracias, Diana. Lu. Fue muy motivador conocer el crecimiento de una empresa y sobre todo el paso a paso y esfuerzo que nos lleva a emprender. Gracias, Lu. Beatriz. Bueno, fue muy inspirador conocer el caso de Juan, cómo llevar adelante una idea, transformarlo en una realidad y desarrollar ese negocio y crecer. Gracias. May. Bueno, fue una experiencia sorpresa, la verdad que nos llevó a un aprendizaje muy lindo en cuanto al espíritu emprendedor y la pasión que Juan nos está transmitiendo. Gracias, May. Mari. Bueno, fue una experiencia muy inspiradora conocer todo el recorrido que hizo Juan para poder lograr tener la marca, así que me llevo esa inspiración. Gracias. Gracias, Mari. Day. Yo me llevo más que nada a lo importante de saber qué querés hacer, qué querés ser y a ver cómo comunicarlo y lograrlo como lo hizo Juan. Gracias, Day. Rodri. Bien, resulta muy inspirador, sobre todo por ver cómo nace un emprendimiento y cómo evoluciona hasta llegar a ser una empresa. Gracias, Rodri. Natalio. Fue muy motivacional, la verdad que explicó muy bien cómo comienza una marca y cómo se desarrolla y lo pudimos relacionar con lo que vimos en la materia marca. Gracias, Natalio. Jessy. Me quedo con la vivencia y la experiencia de forma personal de la creación de una marca desde cero, pasando por todos los procesos del marketing. Gracias, Jessy. Seguimos con Ana. Lo que me llevo esta charla es la importancia de tomar riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y el contexto cuando uno emprende. Gracias, Ana. Pau. Me parece sumamente inspirador, se nota la pasión con la que transmite el caso y es ADN de emprendedor. Gracias, Pau. Nahuel. Bueno, me pareció un gran caso de aprendizaje y motivación sobre emprender y creer en uno mismo. Gracias, Nahuel. Santi. Bueno, a mí particularmente me invita a recapacitar en que en la sociedad necesitamos más gente como Juan, que podemos emprender, que podemos ser empresarios y que nos motiva a que cada uno de nosotros acá podemos tomar el camino de él y poder también ser empresarios como él. Gracias, Santi. Vamos con Gus. Bueno, fue una experiencia sorpresa, muy linda, muy interesante. Y de esto me llevo también a darle importancia a nuestros proyectos personales y poder darles un seguimiento más allá del contexto en el que estemos. Gracias, Gus. Bueno, fue una experiencia muy linda y también me permitió aprender cómo fue el proceso de llevar a cabo una idea creando una marca y luego, obviamente, los productos. Gracias. Cande. Yuli. Bueno, en este caso me tocó más de cerca porque estoy un poco involucrada en el caso de Parama. Y me hizo ver cosas que en su momento, o sea, ver las cosas desde otra perspectiva que en su momento no vi. Bueno, bueno. Gracias, Yuli. Vamos con Liz. Primero agradecerle a la Cátedra por esta propuesta. Fue realmente muy enriquecedor e inspirador ver cómo con conocimiento y esfuerzo se pueden lograr grandes cosas. Gracias. Vamos con la cumpleañera, Mica. Bueno, primero agradecer a Juan y después decir que fue una experiencia muy inspiradora y escuchar cómo él con tanta pasión cuenta su caso y cómo formó su marca Jane Jones. Gracias, Mica. ¿Lean? Bueno, lo que me dejó es que ver en qué detalles hay que enfocarse para lograr un emprendimiento con éxito y cómo se aplican las herramientas que nos da la materia. Gracias, Lean. Seguimos con Néstor. Bueno, la experiencia fue muy buena, muy enriquecedora, llena de aprendizajes, sobre todo para las personas que queremos emprender, de poner en nuestro negocio. Y es un claro ejemplo de que en Argentina así se puede. Gracias, Néstor. Anto. Bueno, fue una experiencia muy linda, muy inspiradora, te inspira a hacer que con pasión y con esfuerzo se puedan lograr grandes cosas. Gracias, Anto. David. Bueno, yo me llevo para mi vida, que el miedo no te detenga. Que las cosas nunca son fáciles, pero que el miedo no te detenga. Gracias, Gaby. Vamos con una heavy user, acá con Sil, de la marca. Bueno, a mí me gustó mucho por ser consumidora también, conocer todo el trasfondo. Gracias, Juan, por traer y darnos esta oportunidad de conocer. Y, bueno, la importancia del marketing para la creación de la marca y ahí en adelante empezar a construir. Gracias, Sil. Cami. Bueno, fue una experiencia muy linda y motivadora, donde pudimos aprender sobre el proceso de crecimiento de una PyME en Argentina. Bueno, gracias. Nati. Bueno, me pareció una experiencia súper linda. La verdad que escucharlo hablar sobre cómo nació su idea y cómo se fue desarrollando, inspira mucho y motiva. Gracias, Nati. Ari. Fue una experiencia muy inspiradora ver cómo es el crecimiento desde cero en la empresa hasta el día de hoy y me motiva a seguir sus pasos. Gracias, Ari. Vamos con Dani. Sí, bueno, fue un caso donde pudimos relacionar todos los temas vistos en la materia. También animarse a empezar de cero, arriesgarse y aprender. Y me inspira a potenciar el emprendimiento que quiero realizar. Gracias, Dani. Linda. Bueno, realmente es un ejemplo de que con los conocimientos correctos, los momentos adecuados y usos que da con los objetivos claros, se puede lograr. Gracias. Vamos con Dani. Bien. Fue una experiencia muy linda y me dijo como aprendizaje que a pesar de tener un entorno bastante difícil en el mercado, siempre se puede crecer y salir adelante aplicando una buena estrategia de marketing. Perfecto. Gracias, Dani. Seguimos un cierre. Néstor. Bueno, hemos disfrutado de una presentación de Juan, de su empresa James Jones y seguramente a todos nos agregó valor. Y también conocer una empresa que nace desde una idea, desde un papel hasta llegar un momento donde se crea una marca, se crea un producto, se consigue comunicar, se crean clientes. Y creo que es una inspiración para todos y seguir tratando de luchar por nuestros sueños y con pasión para lograr que haya más pymes como la de Juan. Muchas gracias. Seguimos festejando los 50 años de Económicas Lomas. Gracias a todos. Lomas, Lomas, Lomas. Económicas Lomas. Gracias. Gracias.